Muy bien el jugar Pérez, ahí Ríos, perdón, Ríos con la pelota Intenta salir patrones, también Pérez Sale jugando, las pelotas levantan Va a picar por ahí el jugar Mautone Para mí lo bajan, dice que no el árbitro Sacan la pelota, va para Correa, Correa la pierde La recupera Ríos, Ríos con la pelota Abre con la pelota, ahora falta sobre Ríos para mí Sí, tiro libre para el equipo de Colón Ahora se juega en cancha el platense Charly, eh Y ahora en estos 35 minutos Notable el equipo De Colón, primero pensé que Iba a cobrar falta Del futbolista de Colón Cuando se la llevó puesta con una Una especie De patada voladora Frente al futbolista número 10 De platense Después una genialidad De Baeza para Entregarla con una tijera Y allí fue cuando la luchó Jonathan Ríos Lo tumbaron y hay tiro libre Peligroso, pone música porque se forman las parejas Querido Gustavo Y hay olor a gol para Colón ¿Quién se para entre la pelota? Bueno, no ve la camiseta ¿Tení más? ¿Quién es? A ver, bueno Vamos a ver tiro libre, eh Levantan el centro Las pelotas levantan el centro El cabezazo ¡Está a gol! ¡Gol! 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 Amigas, amigos, querida magia ¡Toma! Y apareció por arriba el Mago Santos Amigas, amigos En un centro Lo había dicho Charlie en el comentario Mirá que se formaron las parejas Y se formaron las parejas Pero la magia no vino por abajo Sino que vino por arriba Y el Mago Santos convierte en el primero Amigas, amigos ¡Colón, uno! ¡El equipo de Platense, cero! El gol lo hizo Uno de los mejores jugadores a la cancha ¡El Mago Santos! ¡Colón, uno! ¡Platense, cero Charlie! El gran centro, el gran de Lucas Espinosa El número 14 del equipo de Colón Y entró notable el Mago Santos Por el segundo palo Como perico por su casa Sin pedir permiso Con un toque sutil La colocan lejos del arco Defendido por Bruno Aguiris Y en 35 minutos Pasa a ganar el equipo de Colón Esa de Illa Estaba mejor dedicado en cancha Y en el área rival Estaba mejor ubicado en Nacho Casas Pero el centro de Espinosa Llegó al segundo palo Y notable Para el número 26 Por Matías y Mago Santos Abre el marcador Con el uno Platense, cero Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución 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 noventa y uno nueve Punto com punto bar Música 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 Música